Mientras Estados Unidos lidia con nuevas restricciones al aborto, ha abierto la primera clínica legal para interrumpir el embarazo en la frontera norte de México con el lema hijos por elección y no por azar para mujeres de cualquier nacionalidad. Se trata de la novena clínica que instalan en territorio mexicano y llega después de la reforma que en el año 2021 convirtió a Baja California en el primer y único estado mexicano en la frontera con Estados Unidos en despenalizar el aborto. La clínica refleja el avance de este derecho reproductivo en México, donde ahora nueve estados permiten la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación por cualquier motivo.